Yo soy Mateo, artista de jardín. Voy a invitar a mi casa, las obras de arte de Mateo Gardideño de Jardín. La casa, las piezas, las matas, las obras, todo. Mateo, ahora... La novia está muy ocupada. Está cuidando los mellizos. Yo soy Pilar y soy la mamá de Mateo. Estamos viendo unas obras de Mateo que es completamente autodidacta. Colas basura, pero se ve bonito. Están muy bonitas, si quieren comprar, compro. Pero a uno le da pena, pero a uno no puede ser penoso. No, porque no saca la mesita como lo estaba dejando por sus cosas. Me gustaría que Cañaverán me enseñara a hacer mesas, pero es mejor esto por ahora y después que sale las mesas. El lobo me está espiando. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Porque es muy bonito, porque me gusta mucho el chocón, entonces lo puse así. Es más tropical, porque esto es como si estuvieran en el Amazonas con los chamánis. Cosmis con la coronita acá y una crucecita. ¿Y qué es un Cosmis? Es como el extraterrestre. Digamos que son colas con basura, abstracto. ¿Astracto? Sí. Y aprendí con los pintores de aquí, Willy, Veneno, con Juan Diego Acosta, que también es pintor. Bueno, hemos tenido un trasigar con él aquí en Jardinos. Nosotros somos de Medellín, vivimos, nacimos, todo. Pero hace 17 años nos vinimos. Al año de estar aquí yo me traje a Matea. Y él empezó a cambiar, a estar más tranquilo y empezó a producir estas cosas, a recoger, porque siempre ha recogido cosas y las puso ya como en el orden que él creía. No podemos poner problemas, sí. Yo creo que eso le sale, el corazón le sale, el alma, porque tiene una parte tan grande de niño que no tiene límites. Entonces el que no tiene límites pues recibe y da un mundo de cosas. Y yo creo que pues a Mateo le pasa eso. Y además él tiene alma de artista. Su papá era un magnífico seramista, el fotógrafo y en fin tenía el arte pues en las venas y hemos ido descubriendo o he ido descubriendo, porque yo me separé muy pronto, que Mateo tiene un mundo de cosas para dar y las está dando. Yo creo que el cambio, haber venido a vivir aquí es fundamental porque encontró amigos, porque encontró gente que lo toleraba y no solo lo toleraba sino que lo quería y que lo admiraba. Y entonces para él yo creo que eso debe ser una motivación también, debe ser una motivación. Yo creo que a él le sobra, le sobra motivación porque tiene como un alma inmensa y un alma muy bella. Que a él lo quiere todo el que lo conoce, así lo acaba de conocer. Es una cosa extrañísima. Ojalá, ojalá yo fuera así. Ojalá pudiera tener y ese corazón que tiene Mateo. Y hay una cosa que es que él ve y tiene una memoria pues prodigiosa y ve lo que uno nunca ve. Uno pasa con él por un camino y viene lleno de cosas y uno no vio nada. Y él vio todo, absolutamente todo. Entonces, bueno toda la vida, desde chiquita, desde que empecé a estudiar piano como desde los 7 años y de todo he estado metida en la música. He estado metida en la música pues he hecho mis estudios y mis cosas, pero siempre, siempre la columna vertebral ha sido la cultura. Y de hecho de la cultura, pues está el arte y aquí tengo varias muestras de eso he vivido en medio de eso. En medio de eso. Entonces, claro, los hijos también pues ven eso ya, tal vez hasta como un paisaje, pero algo les puede quedar, ¿no? No lo sé. No sé. Aquí podemos mirar algunas cosas. Las obras son muy importantes del viejo Mateo, un jardinero de Jardín. Cuando vengan a Jardín, vengan acá y visiten la finca María Gitana de Mateo. Y me llaman. Y me llaman. Así que entonces mi mamá quedó con el teléfono suyo para que usted va a encontrarte con los turistas. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Ellos saben español o no? También. Ah, bueno. Chávate y grande. Vamos a ir a almorzar y de pronto nos vemos por ahora en el parque. ¿De pronto? Sí. Ah, bueno.